Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa, una pregunta que le preguntaron sobre el Tratado de Libre Comercio y China, etc. Dijo lo siguiente, nosotros tenemos un plan que está desarrollando el Secretario de Hacienda con el Secretario de Economía con el objetivo de sustituir estas importaciones de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica, y si no, con relación a otros países con quienes tenemos relación, como Europa, por ejemplo. Entonces, ese es un plan que tenemos. O sea, lo que está diciendo al presidente es un plan para sustituir importaciones provenientes de China. Y vaya que urge, porque el año pasado México le exportó a China 18 mil 800 millones de dólares, pero importó de China 81 mil 500 millones de dólares. O sea, que el déficit comercial con ese país fue de 62 mil 700 millones de dólares. Es dinero de México que para comprarle cosas a China ya no regresa. Es utilidad de China, 62 mil 700 millones de dólares. Entonces, está interesante que la presidenta diga, vamos a sustituir importaciones en México, o sea, con empresas mexicanas, estadounidenses, canadienses, si todavía nos quieren los canadienses, y de la Unión Europea. Sin embargo, esto no va a ser nada fácil, por varias cosas. México tiene que invertir significativamente para aumentar su infraestructura, para poner al día su tecnología y capacitar a su fuerza laboral. México sí tiene grandes trabajadores, pero en ciertas industrias, no en todas. Entonces, hay que capacitar a la gente. Los costos de producción en México, Estados Unidos y Europa pueden ser más altos que los costos de producción en China. ¿Por qué? Porque los salarios son más altos. Ya quién sabe que si con relación a China sean tan altos los de México, pero definitivamente los de Europa y Estados Unidos son más altos que los de México. Entonces, esto puede significar mayores precios al consumidor de los productos que se hagan en México, lo cual nadie quiere pagar más. También en México podríamos estar pagando mayores costos de energía. Podemos tal vez tener mayor burocracia que impida que este plan vuele. Y las empresas mexicanas, que se van a meter estas, tienen que mejorar su calidad, su competitividad, su precio, su tiempo de entrega para competir eficazmente contra los chinos. Los chinos nos llevan años luz de ventaja en lo que es atacar mercados mundiales. Porque México lleva durante décadas el mercado estadounidense. El 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y no nos metemos a otros lugares. Entonces, el éxito de este plan va a depender en gran medida de las relaciones comerciales que México establezca o explote adecuadamente, porque México ha firmado 13 tratados de libre comercio con 46 países. Y ahí están como que tirados. Además de que el que hemos firmado con Canadá y Estados Unidos, el famoso T-MEC, tenemos tratado de libre comercio con Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Islandia, Japón, Liechtenstein, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, Suiza, Uruguay y todos los países miembros de la Unión Europea. Porque alguien escuchará, bueno, Eduardo, ¿qué le vamos a vender a Guatemala y a Honduras y a El Salvador? La verdad es como venderle a Cuernavaca, porque son países muy chiquitos, ni modo, son chiquitos, son clientes minis. Entonces, oye, pero está el segundo bloque comercial más grande del mundo, que es la Unión Europea, es para que lo estuviéramos vendiendo. No le estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque es más cómodo subirte al avión, irte a Estados Unidos y cerrar tu negocio. Pues ya no, ¿eh? Vamos poniendo las pilas. Además, México tiene 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones con 33 países. Y es muy importante porque la gente dice que con los cambios al Poder Judicial, etc., no va a haber protección para los inversionistas. Pues para los inversionistas de 33 países, incluidos los más importantes del mundo, están estos acuerdos de protección, donde no es tan fácil que llegue si los fastidies. Pero además hay nueve acuerdos de alcance limitado en el marco de la acción latinoamericana de integración, la famosa LADY, donde son países latinoamericanos, si bien no tenemos un tratado de comercio, hay tratados de cierta reciprocidad comercial. Entonces, todo esto México lo debe aprovechar, como dice la presidenta. ¿Por qué? Porque México no puede depender de un país como China. Para empezar, está hasta la China. Está del otro lado del planeta Tierra. Tenemos al principal socio comercial aquí. Y Europa sigue siendo lejos, pero mucho más cerca que China. Y generalmente hablamos unos idiomas similares. Ponte a prender chino, ¿no? Mandarín, ¿no? Por ejemplo. No, ¿y qué tal se va a Shanghai donde no entiende el mandarín? Así es. Porque está la bronca. Entonces, creo que es una buena propuesta. No es de fácil logro. No. Tampoco es a corto plazo. Hoy que yo lo hablaba con alguien, me dice, no, pero a ver, China, ¿desde cuándo empezó a volverse potencia económica? Le digo, por los ochentas. Casi cincuenta años. No, entonces, México, nos vamos a tardar cincuenta años. Le digo, no. ¿Por qué? Porque si ya sabes qué hacer, adelantas tiempos. China no sabía qué hacer y empezó, y empezó, y aprendió. México ya tiene de dónde imitar. México ya tiene una tradición exportadora. Tiene una planta industrial adecuada. Pero hay que hacerla crecer. Hay que hacerla crecer. Hay que hacerla infraestructura. Necesitamos más puertos y puertos de mayor volumen. Necesitamos más ferrocarriles para mover más cosas. Ahí va. Ahí va. Y, fíjate, Eduardo, yo me quedo con todo esto de la tecnología también, ¿no? En caso de la capacitación de los propios nacionales. O sea, el presupuesto que se va a implementar para capacitar en tecnología y competir, por supuesto, con... Pues, obviamente, con todo el comercio que tiene China, ¿no? Claro. En toda la industria. Y ahí le tiene que entrar el gobierno junto con la iniciativa privada. Claro. La IP no puede estar esperando y sentaditos. Al fin que le vendemos a los gringos y que el gobierno se haga bolas. No. No, no, no. La competencia viene cada día más difícil. Más la actitud de Estados Unidos y de Canadá. Canadá como que ya no quiere saber nada de nosotros. Sí. Y Estados Unidos con Donald Trump. Pues, no sabemos qué esperar. Entonces, hay que ponernos las pilas como país. Viene el 225 y 226 que se supone que viene a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues, tenemos un año a lo mejor para ponernos las pilas, ¿no? Pero a mí me encanta porque dicen, es que no se trata de renegociar, se trata de adecuar. Claro que se trata de renegociar. Tú vas con Trump. Trump, para Trump, lo mayor en su vida es el arte de la negociación. Sí, claro. The art of the deal. Pero Trump, además, tiene la costumbre, como es un vendedor de inmuebles, a fin de cuentas, donde él siempre quiere una operación suma cero. Todo para acá y cero para allá. Así es Trump. Así es. Ya salió, creo que ya se está, van a salir hoy o mañana las memorias de Angela Merkel. Ah, muy bien. Donde habla de su relación con Trump. Y dice que además creí que fuera un tipo como es Trump. Bueno, Angela, muchos sí lo sabían. Pero, en fin, creo que es buena la propuesta de la presidenta. Ahora hay que ver del dicho al hecho. Al hecho. Porque en lo que va del gobierno se están anunciando cosas muy interesantes. Pero todo es del dicho al hecho. Cuánto dinero, con qué inversión, de dónde va a llegar la lana, etcétera, etcétera. Hoy también estuvieron hablando del presupuesto, ¿no? Claro. Entonces ahí estuvo el secretario de Hacienda explicando preguntas muy elementales que le hacían los reporteros que estaban ahí. Sí, sí, ahí estaban. Pero ya sabes, la mayoría de los reporteros que vienen de medios no tradicionales llegan a gestionar asuntos porque es un gran negocio. O sea, si a mí alguien me dice, oye, Eduardo, ayúdame, pregúntale esto a la presidenta, pues, ¿de cómo? ¿De cómo? ¿De cómo? Es el nuevo negocio, ¿no? Claro, claro. Y o llega, oye, había una periodista, no sé qué, o sea, en la pregunta editorializaba, en vez de decirle, ¿qué opina usted, señora presidenta? ¿Qué opina usted, señora, de los neoliberales malditos que arruinaron el país? Pues, ya le contestó, ¿no? Sí. Digo, pero en fin, es el nivel de las mañaneras. Nadie hizo una pregunta inteligente al secretario de Hacienda habiendo tanto que preguntarle. Claro, claro, claro. Pero bueno, es el tono de las mañaneras desde el año 2018. Y la gente dice, tú, Eduardo, ¿por qué no vas? ¿Por qué no soy reportero? Ya pasé esa fase. Ya, ya hace muchos años. Fórmula tiene sus reporteros ahí en la mañanera. Pero el estilo es de que le van preguntando como que a los más consentidos, ¿no? Yo he visto todas las mañanas de la presidenta desde que llegó. Desde el inicio. Y vas viendo cómo le... Como que son las mismas caritas las que van haciendo las preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Que generalmente son las mismas caritas que veías cuando AMLO tenía sus mañaneras. Sí, y fíjate que tantos temas que se les puede preguntar. Hombre. Diversos, sobre todo de la actualidad y que le importa a la sociedad. Pues sí, ¿tú crees que la gente, o sea, el drama humano de alguien es que señora presidenta, porque además sigan con todo ya escrito. En el pueblo de San Garabato, fíjese que hay esto y esto y esto y aquello, y están pidiendo a su ayuda, señora presidenta. Fuera del pueblo de San Garabato, la verdad es que a nadie le importa. Y la pobre presidenta tiene que estar aguantando, para hacerse muy democrática, ¿verdad? Aguantando cada estupidez que le preguntan o que ves que están gestionando una causa. Eso no es una conferencia de prensa. En fin, mensajes.